En el mar, se ha rechazado, se ha rechazado, se ha rechazado, se ha rechazado, se ha rechazado de la ciudad de Villegas, y ah 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 ¡Suscríbete! 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 Los caballos están atrás del por santboroibero. Preparañarse. ¡Hay de haber ganado! ¡Bayase monarca! ¡Ay va mi rey! ¡Váyanse monarca! ¡Ya se fue mi rey! ¡Váyanse monarca! ¡Váyanse monarca! ¡Vámonos! ¡Ahí va mi rey! ¡Váyase monarca! ¡Váyase monarca! ¡Vámonos! 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 Hay menos burros, hay más solotes, hay nomás mirale el agua a los camotes Y ahí va de nuevo el apodito, mucho gusto señores, yo soy el flaquito ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!